Muy bien, a esta hora nos encontramos en el Polideportivo del Barrio Fátima. Bienvenido Plutarco Flores, subsecretario de Asuntos Comunitarios. Se hace entrega precisamente de unos mercados, de unas ayudas para estos estados, de adultos mayores. Hablemos de al respecto. Pues Gustavito, sí, en este momento, gracias a Dios, con el programa de la ayuda integral para el adulto mayor, estamos en la tercera entrega. Está la tercera entrega. Ya hemos hecho dos entregas anteriores, que se ha hecho periódicamente cada mes. Estuvimos en el barrio Coliseo del Morichal, esta mañana, en el cual se le cumplió a todo el sector del Morichal, todo el sector de la parte sur, y hoy estamos en la parte del sector de Fátima, en el cual le estamos entregando a todos los adultos mayores de este sector. Tenemos entendido que en el municipio de Villarosario hay más de 50 asociaciones de adultos mayores, ¿no? 52, para ser exacto, Gustavito, en el cual, pues, asociados tenemos más de 6.500 adultos mayores. Qué bien, qué maravilla. Y ustedes reciben el apoyo precisamente de Fundamicol y otras entidades, ¿o qué? No, no, el Fundamicol es el socio operador que está haciendo el contrato. No, estos son recursos del municipio para la población del adulto mayor. Ah, bueno, es importante que la gente tenga en cuenta que se le entregan a todos los adultos mayores, independientemente de qué barrio sean, ¿no es cierto? Sí, señor. No, lo único que tiene que hacer es que pertenecer a una asociación del adulto mayor, en el cual, pues, de las 52 estamos haciendo periódicamente la entrega, en el cual, pues, en la primera entrega se le entregó a una población. O sea, en las mismas asociaciones se dividen para las tres entregas. Qué maravilla. Y ahorita, precisamente, ¿qué otras actividades tienen ustedes por parte de la oficina de la Subsecretaría de Asuntos Comunitarios? En estos momentos, la Subsecretaría de Asuntos Comunitarios, a través con la Subsecretaría de Salud, la Secretaría de Salud, estamos dando el certificado de la discapacidad. Un certificado que, pues, anteriormente estábamos inmersos a que la Secretaría del IDS nos diera unos cupos para poder darle este certificado a la población de discapacidad. Pero ya, gracias a Dios, con la gestión del alcalde, un convenio que se hace con la Secretaría de Salud y una IPS en el cual, pues, este certificado va a ser mucho más fácil sacarlo a través de nuestro municipio. Ustedes, en la oficina de la Subsecretaría de Asuntos Comunitarios, continúan, precisamente, con poner a funcionar todo ese plan de desarrollo propuesto en la campaña por el alcalde Camilo Suárez. Sí, claro. Esa es la iniciativa del alcalde. Usted sabe que, primero, en campaña tenía un programa de gobierno. Ahora que estamos ya en la administración, tenemos un plan de desarrollo en el cual hay que ejecutar. Estamos en el engranaje de la armonización del plan de desarrollo, pero ya estamos trabajando en ese plan de desarrollo, en el cual, pues, esto es de la línea número cuatro, que es la inclusión social. Importante que todos esos adultos mayores que hayan en Villa del Rosario se vinculen a las diferentes asociaciones y puedan recibir todas estas ayudas, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Ahí, pues, hay personas que son como apáticas a pertenerse a una asociación, pero la única forma de uno garantizarles poder, de forma ordenada, garantizarle todas estas ayudas. Bueno, Plutarco, esperamos continuar en ese trabajo de la oficina de la Subsecretaría de Asuntos Comunitarios y que vengan muchas más ayudas para el municipio de Villarosario. Muchísimas gracias, Gustavo. Y ahí estamos atentos. Cualquier cosa que necesite, estamos a la orden ahí en el centro de convivencia. Muy bien, ahí observamos en la parte del fondo, muy amable a su Secretario de Asuntos Comunitarios del fondo, todos estos abuelos que están recibiendo las ayudas por parte de la Alcaldía de Villa del Rosario. Muy amables y esperamos compartan la información de nuestras diferentes plataformas digitales que son las que mandan la parada aquí en el área metropolitana y la zona de frontera.